Realmente amo mi república, amo mi sangre, mi gente, mi cultura, mis raíces de la República Dominicana y de Puerto Rico también. Pero ya que estás ahí en la república, nada, mucho amor para toda mi gente allá y mucho cariño. Claro, bueno, Osuna, ya eres tendencia a nivel mundial, incluso durante esta pandemia que ha sorprendido al mundo, pues también fue increíble porque aunque tenías un receso en la música, en lo que armabas todo, pues a través también de las plataformas digitales, fuiste tendencia porque increíble como la gente, a partir de que tú nos dabas esos adelantos en TikTok y que también a través de tu cuenta de Instagram también posteaba, pues la gente como que dijo, bueno, es una diversión a la que también para aplacar un poco toda la ansiedad y la incertidumbre de lo que no sabíamos dónde estábamos con la pandemia, pues fuiste parte de esta relajación. ¿Qué ha sido para ti, sobre todo, tener esta mancuerna en las plataformas digitales, donde no importa la edad? Pues mira, realmente para mí ha sido algo bien especial, realmente, porque, sabes, me he tenido que adaptarnos, tenemos que adaptarnos a todas las cosas nuevas, a todo lo que pasa en el mundo, sabes que el plan de Dios no se cuestiona, esta pandemia de un stop para todo el mundo, no importa qué clase de social esté o qué posición tenga, todo el mundo está en stop y todo el mundo está pasando por la misma situación. Entonces, creo que es un buen momento para escuchar buena música, para escuchar un buen contenido, con sentido, familia, que podamos pasarla bien, que podamos tener buenos momentos, buenos recuerdos, creo que se trata de eso. Y cuidando siempre la letra, cuidando siempre la mujer, el niño, cuidando muchas cosas. Además, que también me gusta mi cosa o cosa, mi calentoncito, pero cuidando siempre muchos aspectos y llevando las cosas con respeto, de verdad que súper, súper, cómo te digo, súper contento, no contento con lo que está pasando, pero contento por poder compartir con mi familia y poder poder estar vivo y agradecerle a Dios que estamos aquí. Precisamente hablando de esta gran producción que estás presentando formalmente y que ya hemos estado recibiendo temas tan exitosos como Caramelos, tanto en Solitario Contigo como con el remix, con Mike Tower y con Karol G. Todo este proceso del disco lo hiciste dentro del bote, como dijiste en una oportunidad que te escuché, en una entrevista que estabas armando todo para mantener esa, estar cerca de tu familia y tener como otra vibra de lo que te daba la naturaleza o fue una parte en el estudio. ¿Cómo fue el proceso de NOC para Ozuna? Todas las voces de Ozuna, la mayoría, el 90% se grabaron en el bote y de ahí pues Wisin me va a hacer acercamiento, iba a ir a Miami, Wisin me va a hacer acercamiento, le pregunto, Wisin, necesito una emergencia, necesito usar tu estudio, ya está listo. Me dice, mi madre, yo estoy haciendo mi disco, pero yo voy a echar mi disco a un lado y te voy a prestar mi estudio, te voy a prestar mi productor y yo voy a ti, te voy a ayudar a producir este disco y la verdad que agradecido con Wisin, o sea, a máxima potencia, un hermano, un amigo, un consejero que me ha ayudado, un maestro de la industria y de mi vida, de verdad que aprendí mucho durante todo este tiempo que fui creando en la base que hay en Puerto Rico, en Calle, con los legendarios, con el Químico, High Flow, Gotay, todas las personas allá, todos los compositores, todas las personas que componen en este disco, desde mi asistente, todo el mundo que puso de su parte para que esto pasara, y de verdad, de verdad que una felicidad, una contentura poder contar con tantos colegas, poder contar con la presencia de ellos, el cariño, el apoyo, el respaldo, no solamente musical, sino personal también, que me diga, vamos para encima, sabes que es tan rico el que el cosa, y eso de verdad me llena de orgullo. Después de vivir toda una odisea, todos estos últimos años, donde el posicionamiento precisamente ha sido no bajar la guardia, y al principio de la entrevista me decía, cuido las letras de que todo el mundo, niños, padres, jóvenes, se enganchen con ella, ¿tuiste más exigente en este álbum? ¿Para que ese límite no se pasara? No, la cuidé como siempre la cuido, siempre la cuido igual, desde el día uno hasta hoy siempre la he cuidado igual, con mis cosas o cosas, obvio, pero cuidando mucho a la mujer y cuidando mucho a los niños, cuidando mucho mi estructura, cuidando mucho mi marca, cuidando mucho a mi gente. ¿Cuántos productores trabajaron contigo a nivel de autoría en este álbum? Pues conmigo trabajaron, me puedo decir que estamos más de 20 personas, 15 productores dentro de este álbum completo, son 20 canciones, hay más de 15 productores aquí. Esta vida de gitano, que te ha tocado vivir, viviendo tu pasión, y también conquistando corazones a través de la música, ¿cómo has sabido tú compaginar este tiempo que nos dio la pandemia junto a tu familia? Porque también tuvimos la oportunidad de ver este tema junto con tu niña, Ay, mi niña, este tema y este audiovisual. ¿Cómo estás dando un poquito más de apertura, mostrar un poquito más de ti y de tu familia y por qué? Sí, quiero que el público se conecte con Osuna, quiero que el público conozca, que eso es parte de lo que viene en mi próxima película, que estaremos trabajando en el 2021, quiero que el público se conecte con Osuna, y veamos una persona común y corriente, creo que en un momento viéramos una persona, Osuna, imposible de llegar, viéramos una persona imposible de hablar, o que la prensa, la gente dice, no, este tipo es intocable, no, yo no soy intocable, yo soy una persona común y corriente, me gusta salir temprano al puesto, a comprar el garaje, a comprar gasolina, a compartir con mi gente, a ver mi público, salgo de mi casa a ver mi público, creo que eso es lo que quiero que la gente vea, que soy una persona común y corriente, con errores, con cosas buenas, con buenos momentos, malos momentos, como cualquier persona, creo que la gente ya está aprendiendo de eso, de Osuna y está viendo que esa es la mejor parte que pueden ver de Osuna. Porque fue a la hora de presentar este tema con tu hija, que a mucha gente le sorprendió que ella actuara en el video, ¿cómo fue el proceso para ti? ¿Lo pensaste mucho? ¿Lo evaluaste con tu esposa de exponerla? Porque regularmente, siempre en un principio fuiste un poquito reservado de no exponerlos tanto, sobre todo por la prensa amarillista a la que tú te has referido, siempre. Mira, realmente, no sé cómo te explico, yo no soy un tipo de, yo no estoy abierto. ¿Estás más sensible ahora? No, creo que la experiencia, la experiencia, todo uno va creciendo, uno va, uno va, estabilizándose como joven. ¿Aluminando? Sí, fueron tantos tiempos, tantos momentos, en tan corto tiempo, que yo creo que todo eso hace que uno, de una buena universidad, de una buena base, de dónde aprender, de dónde valorar, y eso es lo que nos hace. Creo que eso, ahí es que está el truco. A partir de que tuviste una gran experiencia aquí en República Dominicana, y eres actor, estás en Netflix, con nuestra gente de Caribe en cinemas, y me acabas de mencionar que para el próximo año, tienes la ilusión y la idea de hacer una película, ¿sería una serie o una película, mi querido Osuna? Una película. Ok. Quiere ser una película, que quede plasmada para el resto de la vida. Creo que una serie, hay que dedicarle mucho tiempo, y a ese momento sería una serie, no la haría de mi vida, pero que mi vida quedaría plasmada en un solo momento, en una sola película, no tenga muchos episodios, creo que los episodios, pues es para contarle otro tipo de historia, otro tipo de enseñanza, pero la mía creo que quede en una película, y que tenga buenos momentos, es una película que no es de droga, que todo la cae, no es una enseñanza, como yo nací, como yo crecí, que tuve que hacer desde el día uno, para tener a lo mejor tanta bendición hoy en día. Este proceso, ese proceso, primero me imagino que vas a buscar un chico que haga de ti, de una viejita edad, y luego la vas a actuar tú, ¿la actuarías tú mismo? Sí, de verdad que voy a tratar de actuarla casi todo, lo más que pueda. Ok. Me gusta actuar, me gusta llevarle el papel ahí, y lo otro me voy a evaluar bien, quién puede hacer ese joven. ¿A quién les daría la producción? ¿A Netflix o a Caribe en Cinema? Yo iría con mi gente de Caribe en Cinema, iría con mi gente de Caribe en Cinema, creo que no se puede perder la raya, y es que está en la mano de cariño. La gente de Caribe en Cinema trabaja con una pasión que no sé si otro la tendrá, a la hora de hacer mi película o conmigo. Enemigos ocultos, ya conocemos varios temas de Enoch, entonces cuéntame de dónde sale el título, a mucha gente le ha llamado la atención, ¿será que está mandando un mensaje subliminal, aunque te haces acompañar en este magnífico videoclip de grandes compañeros, como es el caso de Arcángel? Mira, realmente no, realmente quise poner otra vez la cultura del Royal Rumble vivo, que hace 10 años, creo que llegamos a la disco, fue el último tema, como que era así, como que siguiera como más discoteca. Creo que traemos otra vez la cultura, está la gente enfiebrada, a los nuevos artistas, a la calle, a la pista, creo que está la gente vuelta loca con eso, y es algo que no es tiradera, no es mensaje, es parte de la cultura, es parte de llevar esto a otro nivel y de mantener nuestro género vigente. ¿Qué es lo que más has disfrutado de todo este proceso de subidas y bajadas, donde te has visto sensible y muy expuesto? ¿Qué es lo que más has disfrutado en todo este proceso de tu vida artística? Mira, realmente mi familia... Es una familia genuina, de verdad, que tú dices, wow, lo sigo disfrutando como si fuera el primer día. Mis fans y mi familia, mi familia primero y mis fans, de verdad que es algo que lo disfruto bien grande. Yo no pierdo el hambre, no pierdo las ganas, si algún día ya a la gente no le gustan mis canciones, yo seguiré tratando, porque yo amo lo que hago y amo mis fans. Así sea un solo fans que tenga, yo amo tanto la conexión con mis fans y mi familia también, que a veces voy de viaje y vean a mi familia, mira, me puedo tirar una foto con la familia completa, el respeto, el cariño, creo que eso es parte del legado, lo que uno pueda dejar en esta vida, es parte de lo que vamos a hacer en un futuro, nuestro sitio o de nuestro sitio. Vemos detrás de ti, y también en todo lo que hemos recibido de nos, que regresó el oso del peluche. Es verdad, sí, regresó el osito, es parte del contexto. Regresó el osito. Es parte del, ¿cómo se llama esto? Del contexto del... Y de tus sellos, una. Es parte de mí, de verdad que el oso siempre ha estado. Lo que pasa es que, pues, como decimos nosotros, no lo podemos quemar, es una marca que está ahí vigente siempre, al lado de Ozuna, siempre. Ozuna, ¿y no has pensado tú en, bueno, en lo que es la inversión, de que este oso de peluche, pues, esté en algún momento en las jugueterías, por ejemplo? Porque tiene tu propia esencia. ¿Has pensado como negocio, ya que lo tienes patentizado? De momento, pues, sí, mira, hay muchas ofertas en la mesa, estamos evaluando, estamos creciendo la marca y, pues, conectándola con el público. En algún momento va a llegar el momento de eso. Estamos esperando y dispuesta a cualquier negociación, se va a ir a un par de cosas en la mesa, mis abogados, mi gente que está trabajando, eso, en cualquier momento. ¿Cómo surge el nombre del disco? Sé que la bibliatura, el niño ojos claro, pero, ¿fue algo que te surgió a ti o fue de manera conjunta con tu equipo de publicidad, con tu equipo o de tu gente cercana? Porque es como... El negrito ojos claro. Sí. Es un título que me puso la gente en mis comienzos, antes de salir a Odisea. Es un título que realmente a mí no me gustaba si me preguntaba, porque yo dije, coño, el negrito ojos claro, no sé. Pero, o sea, que Odisea y la gente me siguió preguntando cuándo sale el negrito ojos claro. O sea, que ahora y la gente seguía. Continúa. Mi libro y la gente seguía. Entonces, sentí que era recordar a Ozuna. Era como, Ozuna, ese es el negrito ojos claro, Ozuna. ¿Qué mejor título que ese, si me entiendes? Sí, es cierto. ¿Por qué Dios siempre ha sido una, esa imagen clara y perfecta para ti desde el primer día que te conocimos y a través de tus entrevistas Dios sigue siendo el centro de tu vida, Ozuna? ¿Es Él que te tiene aquí donde está? Te puedo decir que sí. No es que te puedo decir que es que es así. A todo el mundo, a cada persona en el mundo la tiene donde merece. Creo que si yo no mereciera estar aquí, yo no me pusiera aquí. Yo le doy gracias a Dios, no solamente por estar aquí, por darme vida, por darme el talento y la habilidad de poder hacer lo que hago, de crear una familia, de hacer música, de hacer deporte, de hacer todo lo que hago. ¿No sabes? Todos los momentos que le doy gracias a Dios, cada minuto, cada, Dios mío, gracias, cada cosa que pasa, positiva, negativa, Dios mío, lo que tú quieras, tú tienes un plan perfecto y creo que dejar todo en las manos de Dios fue fundamental en la carrera de cualquier artista, abogado, ingeniero, cualquier persona en el mundo, todo dejarlo en las manos de Dios, que Él quiere un plan y su plan es perfecto. Osuna, no te quiero despedir sin antes saber por qué al mismo tiempo Enemigos Ocultos y también el tema que increíblemente, pues hoy nos adelantaste a través de tus plataformas con Camilo, ¿por qué de la mano? ¿No es muy arriesgado para ti? No, creo que, mira, te puedo decir que eso no lo hacen todos los artistas. Por eso te lo pregunto. Solamente, solamente un artista versátil, que no son todos, siempre casi un artista grande se dirige a un género, yo me dirijo a todos los géneros, hago bachata, gané Bilbo con Romeo y lograr hacer una bachata que es por todo el mundo, también hago temas como con Rake, hago diferentes cosas y creo que un artista, se trata de eso, un artista es eso, un artista es versatilidad, no hay ningún riesgo, se llama versatilidad y como no todo el mundo puede hacer eso, pues no todo el mundo invierte ni toma tiempo para hacer ese tipo de movimiento. ¿Grabarías o no tendrías la sorpresa en algún momento de hacer un tema con tu propio sello, pero en inglés? Claro, yo estoy abierto a hacer cualquier tipo de colaboración con cualquier persona, también yo solo, vamos a aprender de ti solo, de ti solo. Sí, en cualquier momento vas a encontrar un tema en inglés de Ozuna, claro que sí. ¿Tu mayor versatilidad cuál ha sido en esta pandemia? Porque, bueno, te vimos bromeando a través de TikTok, te vimos cocinando, algo que hayas aprendido y que hoy lo sigues disfrutando en casita. Mira, realmente... en el carro, durmiendo, todos los momentos creo que esto me ha enseñado a disfrutar en el revés. ¿Tus cinco mejores cualidades, cuáles son? Mis cinco mejores cualidades, la música, ser capitán, el deporte, padre de familia y buen amigo. Y buen amigo. ¿Te acuerdas de los tuyos siempre? Siempre, del día uno. Hay veces que te odio personas que dicen contra, no te acuerdas de mí, es que no entienden que hay mucho trabajo, pero siempre los llevo en mi corazón. Bueno, Suna, pues yo agradecida de verdad de conocer un poquito de todo lo que está pasando contigo, de hacer esta conexión para toda nuestra República Dominicana que sabe que te profesan cariño, que consumen tu música y que para mí, mira cómo es la cosa del destino. No bien, entró la pandemia y aquí fue que iniciaste a capacidad con el Centro Olímpico, con esta gran gira que esperemos que en el próximo 2021 pues tú la puedas retomar y ahora, con más brillo, a pesar, bueno, ahora que tenemos a Enoch. Vamos para encima y de verdad agradecido con el presidente de la República, gracias a ti, mi amor, gracias por el cariño, el espacio, el momento agradecido de que nos acompañe a mi República y los amo mucho, de verdad que loco por estar allá, loco por estar de vacaciones un ratito con ustedes allá y loco por poder abrazarnos, besarnos, darnos mucho cariño, tirarnos fotos, compartirles los shows y pasar buenos momentos que yo sé que en algún momento volverán, así que vamos mucho a la República Dominicana, que pueden buscar mi nuevo álbum Enoch y espero que se lo disfruten, hacemos esto con mucho cariño y con mucho respeto. los vamos a dejar con el video que Enemigos Ocultos que la gente se ha disfrutado y que ha hecho su propia película, ahí está, porque eso es lo que parece. Gracias a todos. Gracias. Gracias.